¡Ey! Feliz y bendecido día para ti. Espero te encuentres muy bien, por supuesto recargadísimo de buena energía como siempre te digo y que ya hayas agradecido y si no lo has hecho, comiences a hacerlo ahora, porque la gratitud abre puertas inimaginables. Además, que un corazón agradecido es un alma bendecida. Esto es Mi Mundo Reiki y yo soy Katiuska Domínguez. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si eres nuevo en mi canal, recuerda suscribirte, activar las notificaciones en la campanita, comentar, regalarme un like si te gusta el video y por supuesto compartirlo. Hoy vamos a hablar de los ángeles. ¿Cómo saber si San Miguel Arcángel está a tu lado? El Arcángel Miguel es uno de los arcángeles más conocidos, al que más se le reza y al que más se le pide. La gente lo busca por su gran devoción. Además, que es guerrero de la humanidad y se considera uno de los arcángeles más protectores. Arcángel Miguel es uno de los arcángeles más conocidos por su capacidad de protección. Mucha gente le tiene devoción. Su nombre significa quien como Dios. El Arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Es también el más invocado, gracias a su poder y capacidad de protección. Las personas le son fieles y esto se debe a su papel como guerrero espiritual. Arcángel Miguel es ante todo el enemigo de Satanás y también es conocido como el ángel de la muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Tiene diferentes labores, entre ellas, el balancear perfectamente el día del juicio final y también guardián de la iglesia universal. El Arcángel Miguel representa con armadura de guerrero un soldado centurión. Es una de las imágenes más frecuentes que encuentras en una estampita de Arcángel Miguel, como un gran conquistador. Con el talón sobre la cabeza del ángel caído, casi siempre lleva una espada o una lanza, pero puede también llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos, además de un gran manto de color. Tiene grandes atributos, entre ellos papel justiciero, un protector de los inocentes y juez de la maldad. Muchos lo conocen como el príncipe de la luz porque representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad y del miedo. Su coraza significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. También representa la fe, la seguridad y el bien. El escudo es el universo, es la protección que le dice a su adversario que no puede vencer al amor. El casco significa la invisibilidad, la invulnerabilidad y la potencia. Protege los pensamientos de la negatividad, del mal y de lo que lo acecha. La imagen de un guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad que acechan al hombre, la ignorancia, la inconstancia, la inconsistencia, la esclavitud a los apegos materiales y emocionales, a la tristeza, el odio y la ira. Su espada tiene un gran significado y es la luz de la fuerza espiritual. Con esta fuerza se establece la paz y la justicia divina. La espada también significa el arma de la verdad y con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. La balanza es la justicia, el equilibrio y el orden. Cuelgan dos acciones, unas buenas y unas malas. Equilibra el amor y la bondad que redimen las almas humanas. Cuando Arcángel Miguel lleva unas llaves, éstas representan el poder para abrir la puerta de los cielos a esas almas que por medio de sus acciones, pensamientos y sentimientos se han ganado esa entrada. Las cadenas son el poder para romper las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los vicios y los apegos. El manto representa la protección y el poder de habitar el espacio donde conviven los seres humanos, negativos y positivos. Con él, protege a los seres humanos de las vibraciones negativas y de los seres malignos. El Arcángel Miguel representa la justicia y la lucha por el bien, por el amor. Su papel en las escrituras bíblicas lo destacan como el gran capitán de los ejércitos de Dios. Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos, destrucción del miedo y del temor, eliminación de la duda. Por eso, Arcángel Miguel inspira al ser humano a vestirse con los símbolos de su armadura. Es uno de los arcángeles más pedidos y bendecidos del cielo. Arcángel Miguel defiende la lucha por el bien. Arcángel Miguel está representado con el color azul, que es el quinto color de los rayos del arco iris y el primero de los colores espirituales, que ayudan al ser humano a trascender hacia dimensiones más elevadas. El color azul es un color frío que transmite paz, tranquilidad y fe. Representa la protección del cielo, el poder de la voluntad y la liberación del alma. Arcángel Miguel es el encargado del rayo azul o zafiro del espectro de la luz, que quiere decir quién como Dios, que personifica el poder y la voluntad de Dios, representados en este magnífico color azul. Invocar al arcángel Miguel a través de este color es pedirle que reduzca la fiebre, que calme la hiperactividad, que sane la inflamación, que sane las infecciones de oídos y garganta, relaje el cuello, que baje la presión sanguínea y los latidos del corazón, que calme los nervios, que reduzca el estrés, que calme el dolor, que brinde paz para ti y las personas que te rodean, que cultive el desapego, que te ayude a pensar con claridad, a eliminar los miedos y a decir la verdad. El arcángel Miguel te enseña el poder de la fe mediante el color azul. San Miguel te ayuda y ayuda a los seres humanos a combatir el miedo y a decir la verdad. Este magnífico y brillante color azul te ayuda mediante sus grandes vibraciones a liberar cualquier tensión, miedo o temor. Arcángel Miguel te enseña el poder de la fe mediante este color. Ayuda a los seres humanos a combatir y a decir la verdad, de la misma manera que te ayuda a ti a cultivar el deseo de aprender, solo la verdad del espíritu, del alma y de las bendiciones del cielo. El color azul funciona como un velo protector ante el mal, la incertidumbre, la duda, la mentira, la negatividad. Cuando le pides al arcángel Miguel, él te enseña y te acompaña mediante sus grandes vibraciones de amor. Pero, ¿cómo saber que arcángel Miguel está contigo? No importa las pruebas de la vida que estés pasando ahora, siempre puedes recurrir a la protección, oración y amor del arcángel Miguel. Los poderes de los ángeles son divinos y brindan orientación y consuelo cuando lo necesites. Aunque muchos ángeles se acercan y se comunican contigo en un momento de necesidad, arcángel Miguel siempre estará conectado directamente a ti. Y las formas para saber que él está contigo son varias y hoy te voy a explicar las más conocidas. Seguramente alguna vez has escuchado una voz persistente que no sabes de dónde viene. Es una voz que no se desvanece. Esa voz está dentro de ti. Y ese podría ser el arcángel Miguel asegurándose de que lo escuches alto y claro. El arcángel Miguel va directo al grano. Te habla y te dice fuerte y audaz y contundentemente lo que necesitas. A diferencia de otros ángeles que envuelven sus mensajes con un aura de misterio. Otra forma de saber que arcángel Miguel está contigo es cuando encuentras signos físicos. Los ángeles tienen muchas formas de enviarte mensajes que puedes escuchar y también ver. Pero arcángel Miguel deja señales físicas como las migas de pan. Y esto es para ayudarte a descifrar un mensaje y confiar en ti mismo, en tu instinto. Cuando hablamos de arcángel Miguel estamos hablando de protección divina. Sus señales físicas se centran en la calma y la protección. Así que los signos físicos que encuentres como las plumas, esas que te dan paz, son un mensaje contundente del arcángel Miguel. Los tonos de voz también, los tonos intensos del color azul y violeta, son colores que representan a este arcángel. Las luces de este ángel suelen ser ráfagas de luz blanca que parecen destellos brillantes y a lo lejos se pueden ver azules y violetas. Los ángeles más poderosos como el arcángel Miguel tienen luces de colores que se relacionan con su propósito divino individual. Esta luz de color azul y lila o tonalidades violetas representan su poder, su aura y protección. Están asociados a la verdad, la honestidad, la tranquilidad. Cuando sientes algún hormigueo en tus manos, en tus piernas, en tus pies, esa es la presencia del arcángel Miguel en tu cuerpo físico. Es clara y audaz como su voz. Presta atención a cómo te sientes cuando el arcángel Miguel está cerca y presente es tu guía de la vida y probablemente estés experimentando alguna cálida sensación de hormigueo que te invade ciertas partes de tu cuerpo. Y es que debes dejar de sentir ese sentimiento de insatisfacción para darle lugar a la paz y la alegría. Inclusive, puedes llegar a sentir un cambio de ánimo de la nada, una energía que sube y baja, baja y sube. El arcángel Miguel también se le conoce como el sol, el sol de la vida, la fuente de todo calor. Cuando sientes un hormigueo en alguna zona de tu cuerpo, es la presencia del arcángel Miguel. Presta atención cómo te sientes cuando esto sucede. es probable que experimentes esa cálida sensación extraña en tu cuerpo dejando sentimientos de increíble satisfacción, paz, alegría, incluso un cambio de humor, una energía que sube y baja, baja y sube. El arcángel Miguel está contigo aportándote todo tipo de señales físicas para decirte que no estás solo o sola. Miguel es el gran protector por lo que no hay duda de que sus sentimientos son de paz, comodidad, positivismo. siente su seguridad a tu lado, Él está protegiéndote. Imagina que sus grandes alas te abrazan en este momento. qué sensación tan maravillosa. Estás protegido. Te está regalando un momento de paz y tranquilidad. Es un verdadero regalo de Dios. ¿Has sentido alguna vez este tipo de cosas? ¿Has encontrado objetos y cosas extrañas alrededor de tu hogar o alrededor de tu vida sin saber de dónde provienen? Pero eso que ves te genera paz y tranquilidad. Esa es una clara señal del arcángel Miguel. Es una señal de que está contigo. A Miguel lo encuentras donde sea. Lo puedes ver donde quieras. lo puedes escuchar. ¿Alguna vez has escuchado repetidamente una frase que llega a ti sin saber de dónde viene? Quizás algo que constantemente se aparece en tu mente o en tu camino sin saber por qué. Este es el arcángel Miguel. Los ángeles siempre te acompañan a donde vayas. Pero es importante que estés atento porque las sincronicidades solamente se dan en un corazón atento. ¿Sabías que puedes invitar al arcángel Miguel a tu hogar? ¿A tu vida? Cuando necesites tener paz y consuelo por un momento de necesidad ¿Puedes llegar a sintonizar con este ángel y contigo mismo? Abrir tu mente confiar escuchar actuar para que la guía angelical siempre te reciba y esté contigo. ¿Te gustaría un video donde te explique cómo invitarlo a tu hogar? Déjame en los comentarios y con amor lo haré para ti. Gracias por acompañarme esto es mi mundo reiki por Katiuska Domínguez si te gustó este video recuerda regalarme un like comentar activar las notificaciones en la campanita y por supuesto suscribirte a mi canal me puedes encontrar en las redes sociales como mi mundo reiki por Katiuska Domínguez gracias por estar y bendiciones infinitas y por supuesto recuerda siempre agradecer porque un corazón agradecido es un alma bendecida y te dejo esta pequeña oración hacia el Arcángel Miguel para darle gracias por estar en tu vida oh glorioso Arcángel Miguel ángel de la luz custodio de puertas sagradas del cielo tú que pesas en la balanza la justicia tú que llevas tu espada hacia las tinieblas gracias por defenderme y protegerme de todo lo malo que quieren contra mí contra mi hogar o con mis seres queridos gracias por estar en mi vida en mi templo gracias por acompañarme y guiarme el camino por abrazarme con tus alas inmensas protectoras y bendecidas gracias por estar aquí oh glorioso Arcángel Miguel poder de los cielos protector de las almas débiles gracias te doy amén gracias